Vamos a ir a pausa, tenemos más información, qué interesante, a ver si podemos ver la fotografía que más adelante vamos a comentar con Miriam Moreno y más allá, la información que se generó en este periódico, porque además entiendo que la entrevista ni siquiera es de ayer, la que le hicieron a Tomás Herón en este periódico de Israel, Yediot, Aharonot, creo que es del 9 de abril, creo que es del 9 de abril. Vamos a ver la fotografía, ¿la podemos ver, Juan Carlos? ¿La podemos ver? Porque ayer le decía Miriam Moreno, claro que no es, 7 de abril, claro que ese señor no es Tomás Herón, no se parece a Tomás Herón, por supuesto que el pelo y por supuesto que tuvimos que empezar a hacer una comparación, foto por foto, varias de cuando fue funcionario, aquí en México por supuesto, bueno pues sí, un señor muchísimo más relajado, delgado, por supuesto con un peinado un poco distinto, menos formal, aparentemente encanecido, no sé si sean los reflejos de la luz en la fotografía que da, parece la fotografía algo retocada precisamente para la publicación de esta fotografía, un hombre delgado, un hombre delgado con barba, pero efectivamente pues ese es Tomás Herón, hoy este empresario restaurantero como dicen allá en Israel, que además está buscando la residencia oficial, la residencia formal, más allá de lo que México esté pensando en traerlo, pero pues interesante, interesante verlo en el año 2023 a Tomás Herón, aquí alguna vez tuvimos oportunidad de entrevistarlo, lo entrevistó Ciro, un hombre además con un hablar medio lento, pausado, mejor dicho, más que lento, pausado, y pues evidentemente con cuestiones policíacas, absolutamente con cuestiones policíacas, pero pues bueno, dicho esto, soy preso o soy víctima, mejor dicho, de una persecución política en un país que no tiene una circunstancia de extradición con México, como lo es Israel, además pues quizá con un historial de comunicación con los operativos o con las fuerzas de seguridad y de inteligencia israelí, pues nada, nada, nada va a hacer quizá que cambien de opinión y no permitir. ¿Se acuerda que mandó una carta el presidente López Obrador también? Porque todo más o menos lo quiere arreglar con cartas, ¿no? A veces se complica más, como la del fentanilo chino, este, pero mandó una carta, ¿te acuerdas que mandó una carta allá a Israel? Mandó una carta e incluso la semana pasada le pidió ayuda a la comunidad judía. En aras, bueno, después de insultar a la comunidad judía, pues si aquí insultó a la comunidad judía después le pide ayuda, ¿no? Y le dicen, aras de nuestra buena comunicación y de la buena fe y de la bla, 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 pues ahí van, ahí van, ¿no? Entonces si uno piensa que lo arregla todo con cartas, 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 ¿eh? Cartas con algún contenido, pues esta no, no ha caminado, difícilmente se ve cómo vaya a caminar, ¿no? Y por ahí viene otro 26, 26 de abril, ya el 26 de marzo pasado, decían una vez más los representantes legales, los padres de los normalistas, pues desaparecidos, muchos de ellos muertos, o varios de ellos muertos, pues no, simplemente no cumplió la expectativa. Acuérdense que también el presidente en campaña dijo, sí, y lo importante, y si no es que como presidente electo lo importante es que los jóvenes regresen, regresen a sus casas, regresen a sus senos familiares, cosa que ya sabíamos hace varios años que es algo bien difícil, imposible, imposible. De poder lograrlo. Antes de irnos a la pausa, comencemos con el tema, ahora sí, de Tomás Herón. ¿Qué te llama la atención de lo que dijo Tomás Herón y de haber salido a un medio en Israel, Miriam? Pues la primera vez desde que se fue a refugiar a Israel, me llama la atención, el resumen, digamos, es en esta conversación que tiene con dos periodistas israelíes, se resume a USPIE o una agencia de investigadores privados, grabaron la conversación que yo tuve el año pasado con Alejandro Encinas, en donde dijo que no tenía la intención de meterlo preso, ni Alejandro Encinas, ni el presidente, y que si regresaba a México Tomás Herón y enfrentaba la justicia, pues era probable y era la forma en que él pudiera demostrar su inocencia. Eso dice Tomás Herón, le dijo Alejandro Encinas, eso es lo que yo rescataría. Ya todo lo demás de que si el señor se dedica y tiene una tortillería o un restaurante de tortillas o una empresa de tortillas en Israel, pues ya tiene que ver... Proveduría, porque es una proveeduría de tortillas, ¿no? Lo que tenga por allá y su vida sana, que hace mucho ejercicio, se ve reflejado en la fotografía. Yo te decía, a modo de broma, ayer hasta se ve guapo, es otro, es otro totalmente. Está más delgado, se cambia el look, tiene un cabello ya no relamido hacia adelante, se peina hacia atrás, está muy chic, digamos, va en la tendencia de la moda y de las tendencias en el mundo. Es otro personaje, al que se ve esa fotografía, creo que yo resumiría toda la entrevista a esa fotografía. Se ve un hombre sano, se ve un hombre que le está yendo bien, a diferencia de otros personajes, como el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Cara. No, pues ve nomás. No, con quien, a quien lo acusan junto con él de haber fragado la verdad histórica, pues es la diferencia. Ve esta fotografía, Tomás Herón, otro hombre, que pudiera ser hasta un artista. Yo insisto que esta fotografía trae alguna especie de retoque, ahí es una comparación perfecta. Pero ve el peinado, o sea, ve un funcionario público aquí con mucho poder, porque lo tenía, sí lo tenía. Y vos, aquí sin ofender, al revés, siempre hemos hablado de que los policías son verdaderamente gente de investigación, lo hemos dicho, ¿no? Tomás Herón, no sé si aspiraba, pero funcionaba como un policía, Miriam, y ese es un policía que vivimos aquí en México, ¿no? Y ve el contraste, un empresario, un hombre libre. Correcto. Un hombre libre y protegido por la justicia internacional, o de Israel, por lo menos. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Y eso es lo que yo pensaría la mayor contribución de esta entrevista quedó en... Pues nada. Gracias, Miriam. Volvemos.